Todo comenzó a ocurrir gradualmente. Entro a una habitación, digo algo y nadie se da cuenta. Digo, apaguen el televisor por favor. Y no sucede nada. Entonces lo digo más fuerte, apaguen el televisor por favor. Finalmente tengo que ir yo misma a apagar el televisor. Entonces, una noche mi esposo y yo estábamos en una fiesta. Llevamos ya más de tres horas. Yo estaba cansada y quería irme a casa. Me paré a su lado para irnos. Y él siguió conversando con un compañero de trabajo. No me hizo caso. Ni siquiera se volteó a verme. Fue ahí cuando me di cuenta. Él no puede verme. Soy invisible. Soy invisible. Y lo comencé a notar más y más a partir de ese momento. Por la mañana llevo a la niña a la escuela. Y su maestra le dice, Natalia, ¿con quién vienes ahí? Y ella le responde, con nadie. Claro, Natalia solo tiene cinco años, pero con nadie. El colmo. En otra ocasión estaba con unas amigas. Estábamos celebrando el regreso de una de ellas de su viaje a Inglaterra. Mi amiga había hecho ese viaje fantástico y no paraba de contarnos los hoteles fabulosos en los que se había quedado. Yo estaba sentada mirando a todas las mujeres alrededor de la mesa. Me había maquillado de camino allí apurada. Tenía puesto un vestido viejo que era lo único que tenía limpio. Y tenía el pelo recogido en un moño porque no había tenido tiempo de arreglármelo. Me sentía verdaderamente patética. Entonces mi amiga se acercó y me dijo, te traje algo, un regalo. Era un libro. Un libro sobre las grandes catedrales de Europa. Yo no entendí nada. Pero le agradecí y me lo llevé a casa. Una vez allí, sentí curiosidad, abrí el libro y leí la dedicatoria. Mi amiga había escrito con admiración por la gran obra que realizas cuando nadie lo ve. No puedes ver los nombres de los constructores de estas grandes catedrales. Una y otra vez, mirando estas magníficas obras, buscas sus nombres y solamente lees, constructor anónimo, anónimo, anónimo. Estas personas trabajaron duro y dedicaron tanto tiempo en la construcción de una obra en la cual sus nombres no figurarían. Nadie se daría cuenta. Hay una historia de uno de los constructores que estaba tallando una pequeña ave dentro de una viga que luego sería cubierta por el techo. Y alguien le preguntó, ¿por qué pasas tanto tiempo trabajando en algo que nadie va a ver? Pero relata el libro que él contestó. Porque Dios sí lo ve. Ellos confiaron que Dios lo veía todo. Día tras día, entregaron la mayor parte de sus vidas en un trabajo que no verían terminado. Algunas de estas catedrales se tomaron más de 100 años en ser construidas. Eso es más que la vida laboral de un obrero. Día tras día, venían a trabajar en estas obras, estas maravillosas obras que no verían terminadas y que sus nombres no figurarían en ninguna parte. Ellos confiaban. Hay un escritor que se adelantó a decir que ya no se construirían más grandes catedrales porque muy pocas personas están dispuestas a hacer un sacrificio hasta tal extremo. Cerré el libro y fue como si escuchara a Dios decirme, Númnalis, yo sí te veo. Tú no eres invisible para mí. Veo cada bizcocho que preparas, cada plato de comida que le das a tus hijas y sonrío con cada una de ellas. Veo cada lágrima de decepción cuando las cosas no salen como lo habías planeado. Pero recuerda, estás construyendo una gran catedral que no verás terminada durante tu vida y tristemente no podrás vivir en ella. Pero si la construyes bien, yo sí lo haré, habitaré allí. En ocasiones, mi invisibilidad fue una gran aflicción para mí. Pero ya no es esa enfermedad que me calcome el alma. Es la cura para mi egocentrismo. Es el antídoto para mi propio orgullo. Está bien que no me vean. Está bien que no se den cuenta. Yo no quiero que mis hijas le digan a sus compañeras que traen del colegio, no vas a creer lo que hace mi mamá. Se levanta de madrugada a prepararnos el desayuno, nos hace tremendo mangú para el almuerzo y nos plancha toda la ropa. ¿No? No quiero que digan eso. Aún si yo hago esas cosas, lo que quiero es que quieran venir a casa y que le digan a sus amigas, les va a encantar estar allí. Está bien que no me vean. Está bien que no se den cuenta. Porque no solamente trabajamos para ellos, trabajamos para Él. Nos sacrificamos por Él. Cada sacrificio es una ofrenda de amor a Dios. Está bien que no sepan. Ellos nunca nos reconocerán. A lo mejor no nos valorarán. Si lo hacemos bien, si lo hacemos perfecto, ellos no se darán cuenta. Oremos para que nuestras obras permanezcan como un gran monumento para un mayor y más grande Dios. Dedicado a todas las madres a las que se sienten invisibles, olvidadas o ignoradas. Porque para Dios valen mucho. Oremos para que nuestra Santísima Madre sea el ejemplo de nosotras, ejemplo de su gracia y de entrega. Y para que la luz de Cristo brille a través de todas ustedes. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Amén!